Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Rincón del Sano. Mi nombre es David, soy especialista en alimentación y vamos a introducir el tercer tema del curso de adelgazamiento que estamos tratando. De acuerdo, como visteis en el curso de introducción el tema 3 era entendiendo los macronutrientes aunque dije en el segundo vídeo que iba a ser el de dietas epocalóricas pero me olvidé de este tema que es importantísimo y es fundamental introducirlo anterior a las dietas epocalóricas y cetogénicas para que luego esos dos temas sean mucho mejores de entender. Entendiendo lo macronutriente, vamos a hablar como os he comentado de proteínas, hiato de carbono y grasas de acuerdo, vamos a empezar hablando un poquito de las proteínas detalle también importante, remarco que el tema de los macronutrientes lo voy a centrar sobre el curso, lo que es el adelgazamiento cada macronutriente es muchísimo más complejo de lo que vamos a hablar aquí que tampoco voy a hablar de todas las características de los macronutrientes porque se escapa de la competencia de este vídeo y del objeto del que quiero yo tratar pero voy a centrarme solamente en el aspecto de adelgazamiento de acuerdo, pero recordar que esto es muchísimo más complejo pero en líneas generales es lo que nos tiene que quedar claro bien, proteínas, las proteínas en primer lugar no se almacenan como grasa de acuerdo, esto lo dejamos ahí detallado se han hecho incluso estudios en humanos no solo en animales, también en humanos donde se ha sometido a varios grupos de personas a dietas muy altas en proteínas alrededor de 3 gramos por cada kilo de peso corporal y se ha comprobado que un consumo excesivo de proteínas no repercute a la hora de ganar peso corporal en cuanto a grasa se refiere de acuerdo, sí que es cierto que las proteínas van a incrementar en nuestra masa muscular siempre y cuando hay un estímulo recordad, si no hay estímulo no hay crecimiento de masa muscular pero incluso en personas sedentarias el consumo excesivo de proteínas casi todo el impacto que va a tener en caso de subir peso perdón por los físicos en caso de subir kilos va a repercutir sobre todo en masa muscular pero muy ligeramente es el macronutriente que más aumenta el metabolismo basal el consumo de proteínas cuando lo hacemos de manera exclusiva es decir, sin mezclarlo con ningún tipo de alimento puede incrementar los procesos termogénicos en un 25% esenciales para mantener y estimular el crecimiento de masa muscular detalle también aquí que no por consumir más proteínas nos va a crecer más el músculo vamos a aumentar nuestra masa muscular pero es fundamental para aumentarla parece un poco contradictorio pero es así esto que quiere decir que si yo no entreno no hago ningún tipo de ejercicio que estimule el crecimiento de masa muscular no hago ningún tipo de ejercicio con cargas ningún tipo de esfuerzo físico por muchas proteínas que consuma perdón aunque consuma 4 gramos por cada kilo de peso corporal que es una barbaridad no significa que vaya a aumentar mi masa muscular si no hay un estímulo ¿de acuerdo? aportan 4 calorías por gramo es el dato menos interesante de los que voy a detallar si queremos adelgazar deben ser la base de la alimentación junto a las grasas de calidad alrededor de un 30-40% estas recomendaciones están pensadas por una persona que haga ejercicio ¿de acuerdo? si una persona es sedentaria pues no necesita tantas proteínas pero si buscamos un adelgazamiento es importante no llevar dietas hipocalóricas ¿de acuerdo? que luego dejaré también en la punta las dietas hipocalóricas pero por si acaso se me olvida el consumir cuando hacemos una dieta hipocalórica la mayoría de nosotros o una dieta cetogénica libre de hidratos de carbono casi siempre solemos tirarnos a dietas hipocalóricas esto quiere decir yo hago una dieta que está exenta de hidratos de carbono que como veréis es el macronutriente que debemos limitar y no tengo en cuenta las calorías que consumo si yo hago una dieta muy baja en hidratos de carbono pero luego no aporto suficientes proteínas y grasas evidentemente voy a perder peso y sobre todo muscular recordar que no me interesa absolutamente nada recordar que la pérdida de masa muscular lleva consigo también una bajada o una reducción de nuestro metabolismo basal es decir vamos a quemar menos calorías en reposo por tanto en una dieta las proteínas normalmente deberían suponer el 30 o 40% de las calorías consumidas junto a las grasas de calidad ¿de acuerdo? esto no quiere decir que luego el otro 60 o 70 restantes sean de hidratos podríamos poner por ejemplo un 30 de proteínas un 40 de grasas y un 30 de hidrato de carbono pero luego va dependiendo de cada individuo estamos hablando ahora de dietas de adelgazamiento ¿de acuerdo? dietas sobre todo donde queremos reducir ese tejido graso luego en mantenimiento si queremos obtenemos otro objetivo etapa de volumen crecimiento muscular un hipotiroidismo o sea que vamos quiero también que me entendáis en esto que aclaro que cada persona es un mundo cada persona cada persona tiene sus preferencias tiene sus objetivos y no la alimentación difiere mucho de un individuo a otro yo estoy hablando en líneas generales ¿de acuerdo? líneas generales lo que deberíamos de lo que debería de aportar las proteínas respecto al consumo de calorías total no favorece la retención de líquidos salvo abuso que provocará ensuciamiento los que sí favorecen la retención de líquidos son sobre todo especialmente oxidado de carbono y también un poquito la grasa aunque la grasa sea hidrófoba pero ya veremos como algunos componentes como el glicerol sí que favorecen esa retención de líquidos en el caso de las proteínas en principio no lo favorecen salvo un abuso evidentemente si consumimos proteínas en un abuso de proteínas pues generaremos muchísimo más ácido úrico este ácido úrico formará luego cristales de calcio cristales de sodio cristales de potasio que favorecerán luego la retención de líquidos el ensuciamiento más que nada en general no solo por proteínas sino luego los conservantes los aditivos que acompañan estos productos son los que al final ensucian y favorecen esa retención de líquidos pero vamos en principio no deben ir acompañadas siempre de vegetales frescos para reducir la cantidad de ácido úrico que producen y favorecer su digestión ¿de acuerdo? y alguno dirá bueno pero es que muchas verduras llevan hidratos de carbono y se supone que no se deben de mezclar o que si queremos adelgazar hay que limitarla sí pero la cantidad de hidratos de carbono exceptuando a lo mejor zanahoria calabaza la cebolla cocinada alguna verdura así en específico como ya os digo no van tampoco a significar mucho por tanto es importante acompañarlas de verduras en primer lugar para mejorar la absorción de esas proteínas y para reducir la acumulación o la producción de ácido úrico que no es que el ácido úrico no es que sea malo pero un exceso sí que favorece el ensuciamiento a nivel interno grasas las grasas de calidad no engordan esto es el primer punto para mí es el más importante recordar eso las grasas de calidad no engordan un aceite de oliva virgen extra aceite de girasol de calidad aceite de soja aceite de nuez o sea aceites vegetales de primera pensión en frío de calidad nunca nos van a engordar el aguacate por ejemplo igual eso no va a engordar de acuerdo lo que engordan de las grasas recordad son las grasas transaturadas las grasas hidrogenadas esas grasas de mala calidad que se comportan luego como precursores alterados de hormonas el exceso de grasas saturadas también tiene un impacto a la hora de la ganancia de peso pero lo que son grasas de calidad y las saturadas también entran aquí si es el abuso la grasa saturada es buena pero el abuso de la misma ya no nos beneficia tanto como digo las grasas de calidad no engordan son buenas y hay que consumirlas en gran cantidad frutos secos aceite de oliva pescados azules aguacates aceite de soja borraja semilla de girasol cuidado también dejo un pequeño apunto los frutos secos no son malos pero si que es cierto que en dietas de adelgazamiento debemos limitarlos tampoco evitarlos los frutos secos son muy nutritivos y son para mi es un grupo de alimenticio que debe formar parte de la base en una pirámide alimenticia y creo que se vienen a consumir todos los días el problema es que los frutos secos normalmente se consumen fritos salados tostados la gente luego no tiene en cuenta las proporciones me como una bolsa de cacahuete bueno el cacahuete botánicamente es una legumbre pero voy a poner otro ejemplo me como una bolsa de anacardos fritos y como una cerveza sin alcohol por ejemplo y ya está cambiando la cosa y luego le echamos la culpa a los frutos secos evidentemente todos tomas fritos o con muchísima sal que es todo cloruro sódico recordad que tiene un 60% de sodio o sea pues todos ese tipo de cosas luego no tienen a ver con los frutos secos pero por comerme 30 o 40 gramos de nueces al día o de almendras o de pistachos no va a pasar absolutamente nada es cierto que los frutos secos continen también hidratos de carbono ¿de acuerdo? por eso digo que es el de de todos las grasas que hemos hablado aquí saludables es el que por decir una manera tenemos que prestarle más atención sobre todo a cómo se presenta el producto a la hora de consumirlo luego las grasas de mala calidad como aceites refinados o productos hidrogenados son las que van a perjudicar el adelgazamiento importante esto ¿de acuerdo? esto sí que hay que limitarlas todo lo que podamos a la hora de adelgazar y no solo a la hora de adelgazar sino también por salud esto no tiene que ver solo a la hora de adelgazar sino más que nada por salud ¿de acuerdo? a mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo más lento será nuestro metabolismo ¿de acuerdo? más aumentará nuestro más se reducirá a nuestro metabolismo basal perdón incluso favoreceremos la acumulación de grasa visceral incrementaremos nuestra edad metabólica o sea es importante tener esto en cuenta la grasa es hidrófoba y compite por el músculo para ocupar lugares dentro de nuestro organismo por eso es importante aumentar la masa muscular ¿de acuerdo? para que compita con la grasa a la hora de ocupar espacios dentro de nuestro cuerpo recordar eso sí que la grasa es indispensable para la vida el músculo no y el cuerpo siempre que pueda intentará desechar el músculo dependiendo luego también del esfuerzo no me quiero meter ahora en esto porque se alarga muchísimo el vídeo el tema de los esfuerzos de cuando hacemos ejercicio practicamos alguna actividad recordar que las de intensidad baja media consumen más grasa las de intensidad media alta consumen más hidratos de carbono ¿de acuerdo? pero esto luego es un poquito más complejo de explicar y tampoco me quiero detener mucho en esto pero importante tener en cuenta que que la grasa compite con el músculo para ocupar lugares dentro de nuestro organismo es el macronutriente más preciado para el cuerpo como he dicho y aporta 9 calorías por gramos o sea es el que el que más energía nos va a dar recordar que una persona sana normal de unos 70 kilos solamente en tejido graso puede acumular unas 40.000 calorías de energía o sea podemos estar hasta un mes sin comer prácticamente hidratos de carbono el macronutriente principal el que más me voy a extender y el que más va a perjudicar el adelgazamiento o la pérdida de peso ¿de acuerdo? hidratos de carbono en dietas de adelgazamiento debe ser macronutriente limitante antes de nada de seguir hablando con esto los hidratos de carbono no son malos tampoco son malos para cenar tampoco son malos después de las comidas o si como fruta de postre me va a pasar algo que no no es nada más solo estoy detallando ¿de acuerdo? a la hora de adelgazar el papel de los hidratos de carbono pero no quiere decir que yo por decir estas cosas esté ahora demonizando los hidratos de carbono para nada ¿de acuerdo? los únicos hidratos de carbono que yo demonizo son aquellos que provienen de productos refinados como puede ser un refresco un bollo una tarta un helado o sea esos pero los hidratos de carbono no son malos ¿de acuerdo? no son malos pero en dietas de adelgazamiento hay que limitarlos ¿de acuerdo? limitarlos sobre todo si queremos reducir tejido graso eso no quiere decir que los tengamos que restringir del todo una vez saturado los depósitos de glucógeno se convierten fácilmente en grasa los depósitos de glucógeno aunque a veces me quedo corto a nivel hepático están entre 80 y 150 gramos 150 sería el nivel máximo y a nivel muscular entre 150 y 300 gramos dependiendo luego la masa muscular del individuo o la práctica de actividad física que tenga evidentemente en un culturista estos depósitos de glucógeno serán mayores pero como máximo en el músculo unos 300 gramos y en el hígado unos 150 aunque suelen estar en el hígado entre 80 y 150 y en el músculo entre 150 y 300 como he dicho en este punto una vez convertidos o una vez saturados los depósitos de glucógeno el resto de hidratos de carbono se va a convertir fácilmente en grasa no es como la proteína que se elimina fácilmente a través del riñón no es que el riñón elimine proteínas directamente sino que una vez metabolizadas esas proteínas convertidas en ácido úrico en amoníaco ¿sabes? sabéis esa producción o esa metabolización de esos aminoácidos es lo que luego se va a eliminar por el riñón no que el riñón se elimine la proteína o que la proteína se elimine directamente por el riñón ¿de acuerdo? no que nos queremos liar ahora con esto favorece la protección de líquidos por sus propiedades hidroscópicas esto es importante tenerlo en cuenta es ahí la razón por la que el músculo sobre todo cuando estamos practicando ejercicios de musculación ejercicios con cargas se nos ve lleno es básicamente por el glucógeno que retiene una capacidad muy buena para retener agua 8 de cada 10 casos de obesidad son provocados por un abuso de hidratos de carbono y es básicamente por lo que vienen casi todas las subidas de peso por abusar de los hidratos de carbono básicamente sí es cierto que algunas industrias como Coca-Cola Nestlé le echan la culpa al sedentarismo siempre de la obesidad pero no es solo hidratos de carbono lo que pasa es que evidentemente detrás de esto hay mucho dinero en juego aporta 4 calorías por gramo y hay que priorizar por frutas y vegetales frutas nunca de postre a ser posible siempre entre horas tampoco abusar de las frutas o sea las frutas recordar que son hidratos de carbono aunque sean ricas en vitaminas y antioxidantes pero son hidratos de carbono eso está ahí pero si consumimos hidratos de carbono hay que producirlo por frutas y vegetales yo soy un poco me decanto un poco más por las dietas más paleolíticas de desayunos ricos en proteínas y grasas no consumir tanto hidratos de carbono que verdaderamente no lo necesitamos no son imprescindibles para la vida el cuerpo a partir de aminoácidos y grasas puede producir glucosa sin problemas pero bueno aquí ya entramos en un debate que pues que da lugar a mucha controversia lo ideal es tomarlos por la mañana es lo que yo recomiendo ¿por qué David? pues porque por la noche nos pasamos 8 o 9 o 10 horas sin consumir ningún tipo de alimento los depósitos de glucógeno se quedan muy bajos por tanto por la mañana es importante tomarlos para cubrir o rellenar esos depósitos de glucógeno y tener ya una importante ahí depósito de energía además los niveles de cortisol son muy altos por la mañana y con un consumo adecuado de hidratos de carbono lo reducimos drásticamente también con proteínas y grasas claro para perder grasa del cuerpo hacer dietas de descarga de hidratos de carbono normalmente esto pero ya te digo que hay según el profesional que os esté guiando o el asesor dietético que os esté manejando la alimentación se pueden utilizar de muchas maneras no hace falta reducir los hidratos de carbono ya os digo que siempre hay muchas cosas peores que el reducir hidratos de carbono evidentemente si queremos reducir tejido graso hay que reducirlo sí o sí pero hay personas que siempre yo suelo priorizar a la hora de adelgazar cuando suelo aconsejar a alguien para que se quite grasa del cuerpo y quiera adelgazar lo primero que recomiendo siempre es hacer ejercicio si no lo hace ¿de acuerdo? si no lo hace pero porque evidentemente la comida es un placer muy grande para muchísimas personas las comidas es algo muy particular es algo muy personal y tampoco quiero no es mi manera de trabajar el estar haciendo restricciones o o hacer dietas muy vamos a decirlo por una manera muy estrictas en cuanto a hidratos de carbono o a grasas de mala bueno evidentemente grasas de mala calidad sí siempre se puede reducir mucho mejor pero es que hay personas que sabes que tiene hijos tiene familia tiene un estrés laboral los fines de semana se va al cine o se va de viaje se va a la playa se va evidentemente cuando se vayan a su sitio no van a estar comiendo solamente jamón de calidad y brócoli o zanahorias o yogures no van a estar pues ya sabes pollo frito arroz paellas bocatas helados cervezas cubatas de todo y con eso hay que lidiar y hay que trabajar por tanto para perder gasa del cuerpo en líneas generales hacer dietas de descarga de hidrato de carbono ¿qué quiere decir esto? pues tampoco que sean de manera plana es decir no tiran unos 15 o 20 días quitándonos hidrato de carbono por completo para luego evitar esos efectos rebote sino a lo mejor podemos hacer un lunes y martes desayunar solamente hidrato de carbono o desayunar proteínas grasas y meter una ración de hidratos de carbono como puede ser a lo mejor un par de manzanas o un plátano y luego no tomar hidrato de carbono durante el resto del día de esa manera durante el resto del día el cuerpo se verá obligado a utilizar la grasa como fuente de combustible esto que no sea de manera plana ¿de acuerdo? a lo mejor hacerlo el lunes y el martes luego el miércoles hacemos una alimentación normal de consumir una ración de hidratos tanto en la comida como en la cena o en el desayuno y luego a lo mejor el jueves volver a hacer una dieta de descarga el viernes hay mil medidas de hacerlo luego dependiendo de cada persona de su actividad física de sus preferencias de edad de su sexo ya se irán variando estas proporciones tarda muy poco en digerirse especialmente los simples se digieren muy rápido hay el problema de los hidratos de carbono simples que suben muy rápido los niveles de azúcar en sangre requieren una acción rápida de la insulina de los transportadores de glucosa que van a obligar a que nuestro hígado transforme rápidamente esa glucosa en grasa siempre y cuando lo depuesto de glucógeno esté lleno ¿de acuerdo? estén repletos si se acompañan de celulosa se reduce la absorción de azúcares celulosa es un hidrato de carbono químicamente pero no se puede digerir ¿de acuerdo? el cuerpo no cuenta con esos mecanismos para digerirlo eso lo que hace la celulosa además de retener favorecer la reducción de líquidos a nivel intestinal va a favorecer el tránsito intestinal y va a reducir la absorción de azúcares ¿vale? al acompañarlo de celulosa en los cepillos en el intestino delgado tenemos una serie de cepillos y una serie de enzimas que entre otras hay unas de ellas llamadas beta glucosidasas que son las que se van a encargar de absorber esos azúcares para que pasen en el torrente sanguíneo pues acompañarlos de celulosa reducimos esa absorción y la cantidad de hígado de carbono que absorbemos o que pasa en el torrente sanguíneo es menor y por último decir que no son imprescindibles para vivir ¿de acuerdo? podemos producir glucosa perfectamente a partir de los aminoácidos y de las grasas ¿entonces son malos los hígado de carbono? no, no son malos ¿de acuerdo? los hígado de carbono no son malos pero para reducir tejido graso hay que controlarlos también dejo como pequeña punta el macronutriente la sal aunque queden dentro de los micronutrientes pero quería dejar este apunte también porque a la hora de adelgazar es importante también controlarla y mucho cada gramo de sodio retiene 50 gramos de agua a nivel extracelular no a nivel intracelular sino a nivel extracelular o sea fuera de la célula cada gramo de sodio retiene 50 gramos de agua esto es importante tenerlo en cuenta la sal de mesa tiene un 60% de sodio la marina un 40% y la del himalaya un 20% de sodio además lo bueno es de la ley de himalaya que luego tiene una proporción de minerales respecto a magnesio fósforo potasio muy adecuada de acuerdo que resulta mucho más beneficiosa para nuestro organismo no tomar agua cuando se consumen alimentos ricos en sodio como el jamón serrano tomates queso anchoa bacalao mantequillas una pregunta también que me han hecho alguna vez oye el agua el agua engorda claro que no engorda el agua no tiene ningún tipo de aporte calórico no va a engordar nunca así que es cierto que perjudica el proceso digestivo porque diluye los jugos digestivos y hacen que el ácido clorhídrico pierda efectividad y que la digestión pueda ser algo más lenta pero vamos engordar el agua no engorda así que es cierto que si consumimos alimentos muy salados y consumimos agua junto a esos alimentos favorecemos la retención de líquidos es lo único de acuerdo pero engordar el agua no engorda para favorecer la eliminación de líquidos hay que evitar la sal de acuerdo los alimentos ya nos proporcionan todo el suelo que necesitamos y a lo mejor algún me dirá no pero es que la sal es necesaria es que consumir no es necesario consumir sal no es necesario para la vida podemos prescindir de ella perfectamente los alimentos que consumimos ya tienen todo el sodio que necesitamos de acuerdo que se puede echar sal a la comida hombre evidentemente estará más buena echarle un poquito de sal a la paella o a un guisito de fideos pero que no es necesaria si echamos es decir ya si utilizamos sal recomiendo siempre la del Himalaya el consumo de potasio en la dieta contrarresta los altos niveles de sodio o sea es importante que nuestros niveles de potasio sean altos para evitar también esa retención de líquidos el potasio es mucho más importante de lo que mucha gente se piensa incrementa también nuestra masa muscular es vital para hacer ejercicio para el buen funcionamiento del riñón el intercambio de iones a nivel intracelular o sea el potasio es un mineral muy importante en nuestra dieta y normalmente suele haber un exceso de sodio y una carencia de potasio ¿entonces tomo suplemento de potasio? para no tampoco recomiendo tomar suplemento de potasio salvo supervisión de un profesional que te lo quiera recomendar yo normalmente no suelo recomendarlo hay alimentos ricos en este mineral como pueden ser los kiwis los plátanos la lechuga los albaricoques hay alimentos las aceitunas hay alimentos muy ricos en este mineral y a través de la alimentación se pueden cubrir perfectamente sus necesidades que ya si queréis tomar un suplemento yo os recomiendo que sea bajo la supervisión de un profesional ¿de acuerdo? estreñimiento otro apunte que quería dejar porque no sabéis donde meterlo lo he metido ahora pero bueno simplemente unos apuntes es aconsejable defecar una vez al día de manera natural ¿de acuerdo? hay personas que lo hacen cada dos recuerda que se empieza a considerar estreñimiento ligero a partir de los 3 días sin ir al baño a defecar ¿de acuerdo? pero se considera estreñimiento luego estreñimiento crónico si no recuerdo mal creo que son 12 o 13 días no estoy muy seguro ¿de acuerdo? no me hagáis mucho caso en esto no me acuerdo tendría que refrescar un poquito ahí pero si que es cierto que a partir de los 3 días ya es un estreñimiento ligero es importante ir al baño todos los días ¿de acuerdo? hay gente que me dice oye yo voy al baño cada vez que como después de comer voy unos 3 veces ¿es un malo? no es perfecto si cada vez que comes o vas a luego hacer de vientre 2 horas o 3 horas después está perfecto eso significa que tienes un intestino que responde muy bien no es malo ¿de acuerdo? malo sería a lo mejor ir 7 o 8 veces cuando ingerimos una comida los residuos de esta se expulsan 16 horas después aproximadamente ¿de acuerdo? sería el momento ideal para ir a defecar o sea una vez si conseguimos una comida a las 8 de la tarde pues 16 horas después deberíamos eliminar los residuos que nos ha producido esa comida no se engorda por no ir al baño con frecuencia ¿de acuerdo? es cierto que el estreñimiento perjudica el adelgazamiento pero no quiere decir que por hablando un poco mal por no ir a cagar o por no ir al baño a hacer de vientre vayamos a a engordar es cierto que perjudica pero no por no ir al baño con frecuencia vayamos a engordar más o es que no adelgazamos porque no vamos al baño es cierto que perjudica pero hay muchas cosas más importantes que el estreñimiento el estreñimiento perjudica el adelgazamiento pero no lo impide ¿de acuerdo? importante el problema del estreñimiento se debe a que acumulamos más residuos que pueden favorecer la retención de líquidos es lo único el no ir al baño con frecuencia pues acumulamos más residuos en nuestro organismo y no interesa ¿de acuerdo? mayor ensuciamiento mayor retención de líquidos nuestro hígado nuestros riñones funcionan de peor manera tener en cuenta también que cuando hablo de estreñimiento no solamente hablo de hacer de vientre también hablo de de ir al baño a orinar utilizar lasantes o diuréticos para perder peso aunque sean naturales no es una práctica saludable hay muchas personas que debido a una desesperación o al típico sabelotodo o como llamo yo el aminefuncionista que porque a él le ha ido muy bien lo recomienda a todo el mundo va recomendando plantas que tienen su razón de ser y son muy buenas pero no utilizarlas de esta manera o de esta forma no es nada recomendable ¿de acuerdo? utilizarlas antes o diuréticos para perder peso ya conoceréis las hojas de sen la frángula o algunos diuréticos vendidos en farmacia para perder peso y eliminar esa retención de líquidos que algunos deportistas utilizan pero los utilizan para competición y con otros fines que no son saludables no por utilizar que lo utilicen deportistas saludables ¿de acuerdo? ellos los utilizan para otros fines que si no lo hacen pues a lo mejor no llegan a lo donde quieren llegar pero una persona sana una persona de a pie que quiera adelgazar de manera saludable yo no lo recomiendo ¿de acuerdo? es mejor utilizar alimentos que nos ayuden bien o que nos favorezcan ese tránsito intestinal como el consumo de fibra al menos unos 30 gramos diarios estar suficientemente hidratados el hacer ejercicio para estimular el tránsito intestinal fortalecer los músculos profundos del abdomen o sea hay miles de maneras para mejorar nuestro estreñimiento que recurrirá al camino fácil así que nada más dicho esto concluimos aquí el tema de los macronutrientes espero que nos haya quedado claro un poquito las características de cada uno de ellos en relación con el adelgazamiento como he dicho al principio del vídeo son mucho más complejos de lo que yo he dicho aquí ¿de acuerdo? pero en relación al adelgazamiento esto en líneas generales esto es lo que nos tiene que quedar claro si tenéis cualquier duda cualquier sugerencia o comentario recordad que en la caja de comentarios lo podéis hacer escribiéndome a mi correo y profundizamos en todo lo que queráis en cada uno de ellos así que sin más dilación me despido os espero en el próximo vídeo de dietas hipocalóricas ahora sí que sí el tema 4 dietas hipocalóricas y nada más chicos y chicas compañeros y compañeras nos vemos en el próximo vídeo y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!